Esta imagen ha generado polémica. Es el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en la promoción de la candidatura del PRD para ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, Campaign and Elections, se llama la revista, Campañas y Elecciones en español. Le ha dedicado su portada y no vamos a emitir el juicio, imítanlo ustedes, por favor. El gobernador tiene una cabeza que se dice, Graco Ramírez transforma Morelos, rompimos récord de inversión y de llegada de turistas. La firma Oscar García y una introducción a casi cuatro años de haber recibido un estado de Morelos en emergencia de seguridad, en crisis turística y económica, consecuencia de este escenario. El gobernador Graco Ramírez ha transformado la realidad de su estado gracias a una nueva visión de gobierno, inversión y acciones novedosas, de alto impacto en seguridad, educación y desarrollo económico y turístico, como tres ejes que se enlazan y que hoy proyectan un desarrollo integral casi difícil de creer. Las afectaciones a grupos delincuenciales y de interés mantienen una guerra mediática que busca opacar su gestión y afectarlo para el cierre de su gobierno. Hoy en Mundo Ejecutivo le preguntamos directamente, nos cuenta su historia, que está recogiendo reconocimiento y resultados en varios rubros de gobierno a nivel nacional. A pesar de todos los embates en su contra, el gobernador asegura que es una opción para su partido, el PRD, en el 2018 para replicar su agenda progresista a todo el país. Empezamos con las preguntas que le hace la revista y obviamente con la respuesta de Graco. Pregunta Hablemos de Graco Ramírez, ¿quién y cómo es? Graco, soy una persona de carne y hueso como cualquiera otra. Un ciudadano que desde joven realizó diversos trabajos y también pudo egresar de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me encuentro felizmente casado con Elena Cepeda de León y mi familia es el motor que me impulsa día a día. Revista Tienes una amplia trayectoria en el mundo de la política y el servicio público. Cuéntanos, ¿cómo empezaste? Mis inicios se dieron al ser elegido delegado de la Preparatoria 6 ante el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Popular Estudiantil de 1968, despertando en mí la vocación por luchar en contra de la injusticia y la violación de derechos humanos. Diez años después, tuve la fortuna de participar en la Fundación del Partido Socialista de los Trabajadores, que sentó un precedente en México. Después, a la edad de 26 años, mi interés me llevó a ser electo diputado federal. De 1985 a 1988, nuevamente repetí como diputado en la 52ª legislatura y por tercera ocasión estuve en la Cámara de Diputados en la 54ª legislatura. Más recientemente, continué trabajando por mayor seguridad, desarrollo social y derechos humanos, pero ahora como senador por Morelos. Actualmente, me siento honrado y comprometido de servir a la gente como gobernador del Estado de Morelos. Revista En Morelos nunca había gobernado la izquierda. ¿Cómo lograste ganar un Estado tan politizado? Graco. Sin duda, gracias al voto razonado de más de 366 mil morelenses, depositado en las urnas a favor de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, integrada por el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano. Pienso que desde un inicio la ciudadanía encontró en nuestra oferta política la mejor alternativa para encabezar la transformación de Morelos y lograr un verdadero cambio luego de gobiernos anteriores fallidos, que no cumplen a la gente y que son corruptos. Creo que al momento de sufragar, el electorado tomó en cuenta el éxito y la experiencia del PRD al momento de gobernar y decidió depositar en nosotros su confianza. Revista Afirmas que a casi cuatro años Morelos es otro que se ha transformado, pero ¿cuáles son los resultados y beneficios para la gente? Graco Nuestra entidad es otra. Hoy contamos con resultados tangibles que benefician por igual a habitantes del campo que de las ciudades. Los logros son muchos y se expresan en más y mejores oportunidades para hombres y mujeres y se traducen en una mejor calidad de vida para todos, que es el fin último de cualquier gobierno responsable como el que representamos. La revista ¿Es verdad que bajaste la inseguridad y hoy Morelos es un lugar más tranquilo? Si casi nadie lo ha logrado en poco tiempo, Graco Así es, hoy contamos con más de 5 mil elementos policíacos, 350 patrullas y 490 alarmas vecinales, cifras impensables en el pasado. Además, construimos el centro de coordinación, comando, control, comunicación y cómputo, conocido como C5, el más moderno de México. Y gracias a él, hoy todos los morelenses están mejor cuidados debido a sus 710 videocámaras, sus líneas de emergencia 066 y 089 y sus herramientas tecnológicas de seguridad al alcance ciudadano. Con todas estas acciones, bajamos 80% los secuestros y tenemos 28% menos delitos. La revista ¿Sabemos de un novedoso programa que ha reducido la deserción escolar de los jóvenes? ¿En verdad es muy exitoso? Garaco Desde nuestra llegada nos dimos a la tarea de innovar el programa Beca Salario Universal, que ya es ley, en beneficio de más de 108 mil alumnos, todos los estudiantes de tercero y secundaria, bachillerato y universidad tienen beca y reciben 300, 500 y hasta 700 pesos cada mes. La beca ha reducido la deserción escolar y contribuido a promover una formación académica de calidad. Me siento orgulloso de que hoy 40% más jóvenes morelenses se preparan en universidades públicas. Incluso ya hasta acuñamos una frase en cuanto a qué es, dos puntos. Es mejor tener un becario que un sicario. La revista Se dice que Morelos atiende a la salud de las personas, pero ¿cómo lograste la cobertura universal de calidad? El gobernador Garaco Ramírez Nos son a ser el primer lugar nacional en la aplicación de programas de salud. Como nunca antes ampliamos la cobertura de los servicios de salud a más familias, mejorando también la calidad. En casi cuatro años, modernizamos seis hospitales generales de Morelos y creamos 12 centros de salud centinela que atienden 24 horas los 365 días del año y con medicamentos 100% garantizados. Hoy cada vez son más los ciudadanos que gozan de buena salud, gracias a las 12 unidades médicas móviles que ofrecen consultas externas o ontológicas y mastografías en las comunidades más alejadas y dispersas. La revista Existen muchos programas de autoempleo a las mujeres, pero ¿por qué el programa de empresas de la mujer morelense es único en el país? Garaco Bueno, el programa de empresas de la mujer morelense es una acción de gobierno muy especial, ya que no solo promueve el autoempleo, sino que mejora la calidad de vida de nuestras mujeres. A través de este programa, Único en México, impulsamos 2.604 micronegocios, beneficiando 9.000 jefas de familia, 3.500 capacitadas en la consolidación de sus proyectos. La revista En el pasado Morelos no creaba tanta obra como hoy. ¿A qué se deben las nuevas carreteras y puentes que vemos todos los días? Garaco Es una consecuencia del trabajo coordinado con los niveles de gobierno y de los mayores recursos destinados a atender una demanda de mayor infraestructura. Hemos realizado 120 obras de construcción de caminos y puentes, duplicando lo hecho anteriormente, que era de solo 53. Es grato saber que el día de hoy más personas se mueven y comunican mejor en todo el estado gracias al libramiento de Cuernavaca, Autopista Cuauhto a la Pera y la Autopista Siglo XXI, entre otras. La revista. ¿Y de verdad rompiste el récord de inversión? Entonces la inseguridad no está tan mal como se dice. Garaco Es un hecho sin precedente. Captamos más de 360 millones de dólares en inversión extranjera directa, destinada a generar más y mejor empleo en todas las regiones para los jóvenes. En estos años se han destinado inversiones por más de 60 mil millones de pesos en áreas estratégicas como autopistas, plazas comerciales, parques de diversión y esparcimiento familiar, gasoducto, termoeléctrica, desarrollos habitacionales y nuevos hoteles, entre muchas más. La revista. ¿Cuéntanos de la reactivación histórica del turismo? Es de no creerse. Los resultados obtenidos en turismo son históricos. En casi cuatro años recibimos inversiones privadas sin precedente de 4 mil 500 millones. Además, recibimos una cifra sin igual de 17.5 millones de turistas y captamos una derrama económica récord de más de 3 mil 273 millones de pesos. Revista. ¿Cómo has logrado coordinarte con los presidentes municipales de 11 fuerzas políticas distintas para trabajar de manera conjunta y efectiva? Graco. Bueno, pues mi compromiso como gobernador es atender y cumplir con la demanda ciudadana y desde luego agotar todas las vías institucionales para alcanzar un mejor entendimiento con cada uno de ellos, sea del color partidista que sea. Debo decirte que desde que iniciamos en el gobierno se presentaron circunstancias contrarias al buen entendimiento entre los dos niveles de gobierno de Morelos, particularmente al momento de definir y establecer acciones en áreas sensibles como seguridad, economía, obra pública, transporte y desarrollo social. Pero al final, a través del diálogo y la negociación, continuamos trabajando con los 33 alcaldes. Revista. Recientemente ha habido una especie de golpeteo político en tu contra. ¿Qué nos cuentas al respecto? Draco. Estamos siendo acosados por fuerzas que se oponen al progreso y a la modernización de Morelos. Hemos afectado sus intereses y responden con calumnias, difamaciones y descrédito a mi persona. Los responsables son el representante de la Iglesia Católica, el rector de una universidad que se niega a la transparencia y al uso adecuado de recursos, así como líderes transportistas y un activista político. Algunos se oponen al matrimonio igualitario, desde el púlpito, otros a la transparencia en el manejo de recursos en instituciones educativas autónomas, otros más a la modernización de transporte público, y todos se cuelgan para ello de un tema sensible para los morelenses, como es la inseguridad. La revista. En 2018, cada vez está más cerca y muchos ya han empezado a candidatearse. ¿Te gustaría contender por la presidencia de nuestro país? Creo que la vocación de quienes nos dedicamos a la política no es otra que el servir bien a la gente. A lo largo de muchos años, he acumulado una amplia trayectoria y una vasta experiencia como servidor público, a tributos que me brindan posibilidades reales de contender en la sucesión presidencial del 2018. Yo aspiro a la candidatura presidencial para ser un verdadero agente que contribuya al cambio real de México, con firmeza, con carácter y con convicción. Hoy puedo asegurar que el conocimiento de mi persona a nivel nacional se ha incrementado de un 7% hasta un 30%. Y esto de ninguna manera es cosa de la casualidad. Obedece, creo yo, al trabajo, compromiso y buenos resultados con las mejores causas ciudadanas. La revista. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de gobernante necesitamos para transformar verdaderamente a México? Es muy simple, dice Graco. Nuestro país no requiere de un salvador de la patria como López Obrador. Pero requiere de un gran acuerdo político que se construye entre muchos, que se construye entre muchos. Yo soy partícipe de ese acuerdo. Estoy para sumar en ese acuerdo. El país tiene una crisis tan profunda que nadie solo lo puede sacar adelante. Un solo hombre no lo puede lograr. La revista. ¿Qué opinión te merecen los precandidatos al 2018 que ya alzaron la voz? Está claro que nuestro país no podrá avanzar bajo las mismas ideas y proyectos de siempre de cada uno de los precandidatos del PRI, PAR o MORENA. Sus acciones de seguridad, crecimiento y bienestar no han reportado buenos resultados y hoy el país se encuentra sumergido en una profunda crisis de confianza y credibilidad que cancela cualquier posibilidad de alcanzar mayor beneficio real a las personas. Para nosotros, como gente de izquierda, esta coyuntura representa una nueva oportunidad de continuar trabajando en unidad porque la gente está y es leal al PRD, ya que históricamente este partido ha encabezado los cambios sociales y políticos más trascendentales del país. Revista. Revista. Mientras eso sucede, ¿qué sigue para ti? Seguiré trabajando día a día para consolidar la transformación de Morelos. Que la entidad sea reconocida como un espacio en el que convergen ideologías y culturas, en el que se promuevan la igualdad, la tolerancia a los derechos humanos y la no discriminación. Todo esto ha convertido a Morelos en un referente de los derechos sociales y civiles a nivel nacional. Continuaremos de la mano con todos los morelenses para juntos seguir cosechando buenos resultados y mantener a nuestro Estado como un lugar seguro, tranquilo y en crecimiento. Demostraremos que ninguna confabulación podrá arrebatarnos los cambios y beneficios logrados junto a la ciudadanía, ni mucho menos cancelar una transformación de un gobierno electo democráticamente y emanado de izquierda, solo por el interés y protagonismo mezquino de unos cuantos. Ahí termina. Esta es la revista de habla, es lo que dijo Graco y además les hablaremos más adelante de los orígenes de esta revista, de los personajes que se han involucrado en esta revista y que también han trabajado para el gobierno del Estado y otras cositas. Pero bueno, el mejor juez es usted, son ustedes que nos hacen el favor de estar en este momento con nosotros y ahí revísenlo, eso dice el señor gobernador del Estado de Morelos. Mañana, desde hoy, ya bueno, esto ya está arriba. Muchísimas gracias, lean el Clarín de Morelos y búsquennos. Yo soy Javier Jaramillo Friques.